Y seguimos conquistando con belleza latina A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quita en la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto para tus locuras Quiero un viejo estar segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hacen falta los juguetes Yo todavía soy nuevo de paquete Pero si te gusta abusar pues con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quita en la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Te quiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quita en la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Oye Seguimos conquistando Belleza latina Cirque, guerrilleroma Revilla Records La marca de los éxitos